¡Hombre, Cristo! Bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? Me entiendo, a ver, vas con tu golejita, el fendurito, que voy. Por ahí, ¿qué tal? Por ahí, ¿qué tal, viejo? Aquí haciéndote, ya te está haciendo la televisión ya por la nariz, viejo. Si te cojo, te acrometo. ¿Te lo llevas, no sé? No, ¿qué vas? Con el fendurito por aquí, viejitasos. Si no me lo dan acá y me da lo mismo que te coje, quedo rápido. Mira, mira el trago. ¿Qué le pasa a ti? Venga, tira de aquí. Tira de aquí. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!